Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. En el anterior vídeo explicaba la renta activa de inserción, un programa de empleo ofrecido por el SEPE que viene acompañado de una ayuda económica de 463 euros con 21 céntimos mensuales a la que pueden acceder personas desempleadas de larga duración que lleven en desempleo más de 12 meses, víctimas de violencia de género o violencia doméstica, personas con discapacidad o personas retornadas a España que fueron a trabajar al extranjero y que ahora están de vuelta en nuestro país. En aquel vídeo explicaba los requisitos que se precisan para acceder a este programa de empleo en cada caso dependiendo de las circunstancias del solicitante. Os recomiendo ver ese vídeo, os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo para comprobar si cumplís o no cumplís los requisitos para solicitar la RAI y en este vídeo voy a explicar cómo solicitar la renta activa de inserción por internet y sin necesidad de tener ningún certificado ni ninguna firma digital para acreditarnos online, sino simplemente rellenando un formulario que nos ofrecen en la página web del SEPE. Si os gustan mis vídeos y os sirven este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en el buscador de Google. En el mismo insertaremos los términos de búsqueda, solicitud, renta activa de inserción. En mi caso la sede electrónica del SEPE me aparece como primera opción, si no es vuestro caso deberéis buscar la página en cuestión porque tenéis que acceder a la sede electrónica y no a cualquier sitio. La dirección es sede.sepe.gob.es. Clicamos sobre esta opción y aquí vemos que accedemos a la sede electrónica del SEPE, sede electrónica se ve en el encabezado del Servicio Público de Empleo Estatal. En la parte izquierda vemos una serie de opciones entre las cuales nos aparece en verde destacado protección por desempleo. Clico sobre la misma y accedemos a un listado de trámites que es posible realizar en esta sede electrónica y el que nos interesa a nosotros es el tercero, formulario para presolicitud individual de prestaciones por desempleo. Este es el trámite electrónico que nos va a permitir solicitar la renta activa de inserción sin certificado ni firma digital que nos acredite online. Pulsamos sobre la misma y nos dirige a otra página en el cual nos explica que durante las medidas COVID se ha habilitado el formulario y vemos aquí un enlace en la tercera línea que nos llevará al formulario correspondiente. Clico sobre este enlace y accedo al formulario de presolicitud individual y otros trámites. Aquí me pide mi número de DNI, yo ya lo he insertado, insertad el vuestro y marcad la opción pre solicitud de prestación individual. Una vez completado esto le damos a empezar trámite. Aquí nos lleva a un formulario donde podéis comprobar que se pueden realizar varios trámites. Desplegamos en la pestaña subtrámite y vemos diversas opciones. Solicitar la prestación contributiva, el paro, normal. Solicitar el subsidio por desempleo, una prórroga del subsidio, una declaración anual de rentas para el caso de subsidio para mayores de 52 años, etc. La que nos interesa a nosotros es la penúltima, renta activa de inserción. Clicamos sobre la misma y una vez seleccionada la misma empezamos a rellenar todos los datos personales que nos piden en el formulario. El DNI, el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la fecha de caducidad del DNI que podéis ver en el propio DNI, el nombre de vuestro padre, de vuestra madre, el número de cuenta bancaria donde queráis que os ingresen la renta activa, los 463 euros mensuales, vuestra dirección, provincia, localidad, código postal, teléfono, correo electrónico y finalmente llegaremos a un apartado donde nos pregunta los datos del cónyuge o otro progenitor cuando existan hijos en común. Esto es más que nada también para comprobar los requisitos de carencia de rentas suficientes. Aquí ingresaremos si tenemos cónyuge, el nombre y el apellido y los apellidos del mismo, su DNI y hay una pestaña en la que nos pregunta si existe un vínculo matrimonial. La desplegamos y marcamos en consecuencia si existe o si no existe vínculo matrimonial. Vemos también una pestaña en azul destacado en el que nos indica añadir nuevo hijo. Si tenemos hijos pulsamos sobre la misma, indicamos su nombre y apellidos e indicamos la fecha de nacimiento para ver si tienen más de 26 años, menos de 26 años. Esto a los efectos de comprobar el requisito de insuficiencia de rentas es importante porque si se vive en una unidad familiar se suman las rentas de todos los miembros de la unidad familiar y se divide por el número de miembros. Si el resultado es inferior al 75% del salario mínimo interprofesional se cumple ese requisito, en caso contrario no se cumple. Aquí vemos también una casilla de observaciones donde nos permite realizar observaciones de las cuales queramos dejar constancia. Si tenemos un hijo con discapacidad o si nosotros mismos tenemos reconocida una discapacidad o si somos víctimas de violencia de género o violencia doméstica, si hemos trabajado en el extranjero, observaciones que haremos constar en esta casilla de observaciones para que el funcionario que revise la presolicitud las tenga en cuenta a los efectos de que pueda llamarnos por teléfono y pedirnos la documentación oportuna para resolver nuestra solicitud de acceso al programa de renta activa. Aquí nos aparece también una casilla con una serie de indicaciones donde nos dice precisamente esto, que con el formulario se formaliza una solicitud de acceso a la protección por desempleo, en nuestro caso acceso a la renta activa de inserción, que en caso de ser necesario el SEPE contactará con usted para completar la información o requerir documentación indispensable, lo que he comentado, un funcionario del SEPE nos llamará por teléfono y nos pedirá la información y la documentación que considere oportuna para resolver nuestra solicitud y que una vez aportada esa información y documentación el SEPE efectuará las comprobaciones oportunas y dictará la resolución que proceda. Una resolución que renglón seguido ya nos advierte que es provisional y que en caso de que el derecho a la prestación, en este caso renta activa de inserción, no hubiese sido correctamente reconocida, se iniciará el procedimiento para reclamar las cantidades indebidamente abonadas. Entendido todo lo anterior, introducimos el código CACHPA o no sé cómo se llama, que es para comprobar que no somos robots y le damos a enviar solicitud. Yo no le voy a dar a enviar solicitud porque no he requisitos para solicitar la renta activa de inserción, por lo tanto no tiene ningún sentido que rellen este formulario, pero si le dais a enviar solicitud accederéis a la siguiente página donde podréis descargar el acuse de recibo, importante que descarguéis y guardéis el comprobante de haber presentado esta solicitud de renta activa de inserción. Y hasta aquí el vídeo tutorial para solicitar la RAI por internet sin firma, ni certificado digital, ni medio alguno que nos acredite online, como habéis visto es muy sencillo rellenar este formulario de pre-solicitud. Os dejo también el vídeo que grabé sobre los requisitos de acceso a la renta activa de inserción, os recomiendo que lo veáis para comprobar si cumplís o no con estos requisitos y por el momento yo me despido de vosotros, si os ha gustado y os ha servido este vídeo, suscribíos a mi canal de YouTube que así me ayudáis a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.